Ok, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por este espacio, estamos muy contentos de participar aquí. Queremos hacer una gran convocatoria para este sábado 1 de octubre, invitar a todo el territorio, a toda la gente que hace parte de este lugar, para que nos acompañe. Vamos a hacer el lanzamiento del Festival de Cine Barbosa 2022 y es una gran actividad que está de lujo. Y lo que queremos es hacer una invitación para el Festival de Cine del Centro de Integración, donde van a ver unas bandas este fin de semana, donde vamos a compartir, donde vamos a tratar de recaudar fondos para poder sacar adelante el Festival de Cine, ya que ha sido difícil para nosotros. Y bueno, van a ver grandes personalidades, las que vamos a traer el 18, 19 y 20 de noviembre, el cual el Festival de Cine, pues, tratamos nosotros como siempre de sacarlo adelante para que todo sea de la mejor forma. Empezamos a las 4 de la tarde en Confenalco, vamos a tener una exposición de arte, vamos a tener la Filarmónica de Barbosa, vamos a hacer una exposición acerca del desarrollo de la región a través del cine y para eso vamos a tener a Cabeto, que va a venir a darnos unas palabras muy importantes, a darnos como su cosmovisión acerca del cine para estos trabajos. También muy contentos porque pudimos abrir la convocatoria para lanzar el afiche, entonces van a participar diferentes artistas gráficos para ganarse un premio y pues contamos con todo este apoyo. Lo más lindo de esto también es que abrimos la invitación porque a las 7 de la noche en el Centro de Integración Ciudadana vamos a realizar Rock Palsine, que es un evento profundo, que viene articulado con todo el lanzamiento desde las 4 de la tarde y lo que buscamos allí es hacer unas presentaciones de unas agrupaciones musicales que vienen de Bogotá, de gran talento. Hay bandas que vienen, que se han presentado en Rock al Parque, tenemos a Desarme, que cumple 30 años, que es una banda que tiene un poder muy crítico, un pensamiento crítico, que habla sobre revolución intelectual, cambio social, entonces que ha estado en la escena de la música y el rock en Bogotá. También viene Cuatro Puntos Crew, que su vocalista y su mayor intérprete es el vocalista del Sistema Sonoro Escartel, que ha hecho trabajos con Ultrágeno, que ha trabajado con Desarme también, que llevan más de 20, 30 años en la escena. Entonces nosotros queremos proponer al municipio que de alguna manera estos eventos se pueden hacer, que contamos con todas las garantías, que contamos con todos los recursos para poder lograr el permiso acá. Tuvimos que hacer plan de emergencias, tuvimos que sacar una póliza, o sea, tenemos todo el bagaje y toda la experiencia para poderlo hacer. Viene una empresa de Bogotá de seguridad, que nos va a acompañar con todo el tema de gestión del riesgo, señalización, logística. Bueno, esto es una cosa muy profesional que queremos traer al territorio, que queremos que nos acompañen, queremos invitarlos a que se gocen estas bandas, a que hagan parte del festival el 1 de octubre, sábado 4 de la tarde. Y pues allá los esperamos, esperamos que esto sea un gran impacto en la región, para que podamos continuar haciendo este tipo de proyectos. Entonces los invitamos a toda la gente barboseña, a la gente de los pueblos aledaños, Moniquirá, lo que es Huetsa, a todas las personas que puedan venir y mirar lo que estamos haciendo, a los niños tratando de hacer unos semilleros para que la gente sepa un poco más del cine. Y agradecemos a todos que nos ayuden y nos colaboren para que el Festival de Cine salga adelante. Entonces, invitadísimos a que nos acompañen, apoyen este tipo de eventos que aportan a la cultura que tanto necesitamos. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como FestiCine, guión al piso Barbosa Santander y en Facebook, Festival de Cine de Barbosa 2022. Pueden comunicarse al 312-471-1392, allí pueden conseguir las boletas con nosotros. Y también en la entrada del evento también vamos a estar vendiendo las boletas.